Colombia son de smartphone y la pregunta está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con la pyme? Significa, si hay millones de personas aquí en Colombia haciendo búsquedas con su smartphone para los productos locales, significa un mercado nuevo, totalmente nuevo para ellos, y está bien, pero solamente es un mercado nuevo para ellos, si él puede hacer campañas, si tiene presencia aquí, lo interesante también, a ver, si en cuanto a un porciento de búsquedas hacen de este su móvil, o sea, si puede hacer eso con laptop, con desktop, pero casi la mitad de las búsquedas aquí en Colombia no son de laptop, no son del desktop, son de aquí, para varias personas, eso sí, eso es un estudio, primero hicimos un estudio aquí en Colombia y preguntamos, ok, ¿cuántas horas al día vean una pantalla?, una pantalla para el trabajo, pantalla para un smartphone, nos asombraron, y fue impresionante ver que hay 11 horas al día, casi la mitad del día, hasta viendo el tiempo en Colombia. Está bien, podemos hacer eso para ustedes, si hay percepción de complejidad de tecnología, está bien, tenemos los genios tecnológicos en publicar para hacer eso para ustedes, en cuanto a la percepción de costo, ellos piensan que no, actualmente es menos costoso y hay un retorno de inversión para trabajar en conjunto, y es por eso, en cuanto a la oportunidad, el 3% de los usuarios aquí en Colombia hacen búsquedas de información sobre productos locales, y 10% de ellos, ellos hacen compra a través de su usuario, el corazón de Google, o sea, ¿quiénes son? Nosotros somos una empresa de tecnología, nuestro DNA es tecnología, no es tanto de parte de marketing, sino de parte de ventas, así, por eso trabajamos con socios, como publicar que su expertise es de venta, de marketing, ellos tienen información, ellos tienen expertise en industrias que nunca Google va a ganar. La economía colombiana, 70% de los empleos la generan estas empresas, y mueven el 40% del PIB colombiano, imagínense si pudiéramos mover un poquito ese número, es tremendo el impacto, y en temas de digital todavía estamos, apenas estamos empezando, hay 74% de acceso a internet por parte de las pymes, ese número rápidamente va a crecer, si se acuerdan hace unos pocos años, esa cifra no ha llegado al 40%, hoy hemos casi duplicado, 21% de las empresas tienen página web, imagínense todo lo que nos falta, y ahí es donde entra el trabajo de publicar, llegando directamente a la PYME, asesorando a la PYME y ayudándoles a entrar a estas nuevas tecnologías.